Nuestros recursos naturales, gran tesoro de la creación, que se nos brinda para disfrutar las bondades y los diferentes beneficios, como el agua, el aire, las plantas y los frutos, son para satisfacer nuestras necesidades. El problema del calentamiento global, acompañado del uso indiscriminado de los recursos naturales, están afectando también a las ciudades y comunidades pequeñas, causando la preocupación y motivando a nuestra Cáritas a realizar acciones para sensibilizar a los pobladores en el desarrollo de trabajos de conservación de suelos, mediante la implementación de las repanas. Las repanas son la protección de áreas donde están ubicadas los ojos demanantes de agua y cercar con alambres de púho. Primeramente, la comunidad hace conocer la propuesta indicada en Asamblea General. Ahí, los pobladores identifican el lugar y las áreas que se van a proteger. Posteriormente, se provisionan con materiales que se van a usar en dicha actividad. Seguidamente, la limpieza del área, la fijación de postes de madera al contorno de la repana y el tendido de alambres en seis hileras. Es importante implementar un reglamento interno en la comunidad para el buen cuidado de las áreas que se han de proteger. Las reuniones y talleres de sensibilización son estrategias importantes que involucran al municipio local, autoridades y población en general para tomar medidas en beneficio del cuidado de la repana. Con ese trabajo, se incrementa al caudal del agua en las áreas protegidas en un plazo de cuatro a cinco años y la conservación de la flora y la fauna, y que a su vez, ayudan a mantener el equilibrio ambiental. Para compartir estas experiencias, hemos recibido la visita de pasantes venidos desde Ancash, Ayabiri, Puno y Juli, en el cual hemos compartido los trabajos que se han realizado en las comunidades de Jocha y Asil. Trabajos que han de servir para cuidar y hacer uso de manera responsable nuestros recursos naturales. ¡Gracias!